Hola amigos, bienvenidos a Coterillarte. Hoy vamos a dibujar a Apaciguamenta de Plantas Contra Zombies 2. ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Ayúdenme a acabar con los zombies! ¡Suscríbete! Bueno amiguitos, pues estamos dibujando a Apaciguamenta, otra de las plantas de la familia de las mentas. Sabéis que hay varias en Plantas Contra Zombies y Plantas Contra Zombies 2. Y bueno, como siempre os digo, hemos empezado a dibujarla pues a lapicero. Si nos equivocamos, queremos, amiguitos, posibilitar un borrador y empezamos de nuevo, que no nos cuesta nada y le va a quedar genial. Ya lo veis, amiguitos. ¡Suscríbete! Y ya sabéis que cuando alguien nos hace una petición, pues hacemos todo lo posible por llevarla a cabo. En este caso, la Apaciguamenta, es una petición expresa de nuestro amigo Felipe Payaqueao. Así que, Felipe, este vídeo es para ti, amiguito. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Si es así por favor dadle al me gusta No se os olvide suscribiros amiguitos Que es gratis, muy sencillo Y sin ningún compromiso amiguitos Suscribiros y nos vemos en el próximo video Un abrazo